Parientes de las personas detenidas por violentar el llamado a toque de queda expresan que la Policía Nacional supuestamente hacen diferencias con los detenidos que tienen algún amigo o familiar con algún tipo de autoridad y aseguraron que al que no tiene un padrino no le prestan atención. Mi yerno estaba en la puerta de su casa sentado y lo llevaron y había muchísimo y nada más lo llevaron a él. Yo quiero saber por qué, ¿por qué hasta las sillas la llevaron? Claro que sí, claro que sí, claro que fue un abuso. Y estamos desde las 7 de la mañana aquí parados. Oiga, y dice que no se puede acumular gente y mira cómo está la gente. Eso es una injusticia. Entonces, ¿cómo es que quieren que se sane? Nadie, nadie se va a sanar porque los primeros malos son ellos. Yo creo que están muy mal porque yo creo que si es en las calles que andan haciendo cualquier fechoría o cometiendo cualquier vaina, yo creo que está bien que se lo lleven o si andan en la calle haciendo nada. Pero ahí estaban en el frente de su casa sentado y se lo llevan con tuicilla y había varias personas más y nada más se lo llevaron a él solo. Y yo estoy aquí desde las 7 de la mañana que quiero ver cuál es la situación con ella ahí adentro, que no iban a entrar a las 10 de la mañana para allá adentro. Entonces llegan gente, personas con amigos que tienen amigos policías y lo entran y nosotros aquí esperando. Que la diligencia de nosotros no vale. Si yo tengo un amigo policía me dejan entrar. Yo voy a tener que buscar la diligencia de un amigo policía para cualquier que se me ofrezca aquí. Califican esta acción de injusta de parte de la Policía Nacional. El carro mío me lo detuvieron por operativo. Entonces me dijeron que vinieron hoy temprano a buscarlo y no me dejan ni entrar para allá adentro. Yo tengo una pierna jodida, no puedo estar parado. Y uno va y le dice allá, le dice no, ponga la carrera ya que estoy dando para esta gente aquí. Y le hablan mal a uno, como si uno fuera perro o basura. Entonces uno viene aquí como la gente a resolver un problema que uno tiene. Entonces quieren comerse a uno y está pisoteando a uno como con una basura. Él iba de trabajar, él andaba en un motor, no cargaba los papeles y se lo llevaron con su motor. Eso fue ayer en la mañana. Y todavía viene la hora y yo tengo mi documento aquí original de él y no me dejan pasar. Dijeron que la Policía Nacional está cometiendo una injusticia. Para NTN, Joanny Cordero.